Desde que Leticia Ortiz ingresó a la familia real, obtuvo la oportunidad de sumarse a la historia de una de las dinastías más importantes España y de todo el planeta. Lo cierto es que, el hecho de ser la reina consorte, le abrió las puertas de un espacio repleto de lujos, lo que se traduciría en portar las joyas más valiosas del mundo. La reina Leticia luciendo su belleza. Es por eso que la esposa del rey Felipe VI pudo adquirir un gran número de tiaras, las cuales pertenecieron, en su mayoría, a distintas figuras del pasado de la realeza. Tal es así que hay, muchas de las joyas que quedaron en poder de la familia real son las que suele portar la reina Leticia en cada uno de sus actos oficiales junto a su esposo. La reina portando la tiara de flor de lis. De hecho, estas son algunas de las tiaras que tiene la monarca de 48 años en su poder desde que se sumó a la familia, destacándose la tiara flor de lis, y la lujosa, tiara prusiana. A lo largo de los años, Leticia apareció en distintos eventos con la tiara de flor de lis, una importante joya elaborada en platino y con brillantes que forman una flor de lis. Fue obsequiada por el rey Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia. Así se ve la tiara prusiana, la cual perteneció a la reina Federica. Por otro lado, en su casamiento la reina nacida en Oviedo utilizó la tiara prusiana, la cual perteneció a la reina Federica. Está completamente rodeada de diamantes. Al igual que estas dos tiaras, la pareja de Felipe VI posee un sinfín de joyas en su repertorio, las cuales fueron heredadas de las antiguas reinas que pasaron por el trono español. ¡Suscríbete al canal!